Hola, bienvenidos a reflexiones de un desconocido. Yo soy Néstor León y hoy quiero hablarte del liderazgo en tiempos de incertidumbre. Un tema que más allá de verlo como un capítulo más de capacitación gerencial, me gustaría que te sirva para la reflexión en el ámbito personal, pues es clave en tu desarrollo como individuo y puede generar un impacto en todas las facetas de tu vida. Espero que te agrade y que sea de utilidad. Nos vemos en 30 segundos. Gracias por ver el video. En esos momentos en los que más necesitamos un lido, es precisamente cuando se demuestra que cualquiera puede llegar a serlo, desde aquella persona de quien menos lo esperamos hasta uno mismo. Y todo se resume a una simple acción, tomar una decisión. Claro está que siempre existe el riesgo que tomar esa decisión sea lo correcto o no, pero incluso paralizarse y tomar la opción de simplemente no hacer nada, ya es de por sí tomar una decisión. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Si es así, dale like y suscríbete al canal. Si no, déjame tus comentarios. Me gustaría conocer tu punto de vista. Ciertamente muchos de nosotros probablemente no sabemos cómo vamos a reaccionar o actuar en un determinado momento de incertidumbre. Pero no es menos cierto que cada uno de nosotros convivimos con distintos grados de incertidumbre a lo largo de nuestras vidas, en las distintas facetas que tenemos como seres humanos, evidenciando que en cada una de ellas hemos tenido la oportunidad de buscar seguridad, esperanza o simplemente no hacer nada. Sin embargo, cada quien tiene un motor que lo impulsa a actuar. Y es precisamente ese motor el que en muchos casos también lo impulsa a tomar una decisión. Para mí ese gran motor ha sido definitivamente el miedo. Sí, el miedo. Pues sus efectos pueden variar en un grado que va desde generarme a una parálisis que no me permite hacer nada hasta impulsarme a agarrar el toro por los cachos y enfrentar cualquier situación. Lógicamente aún hay riesgo de tomar una decisión incorrecta. Pero te mueve, ¿no? No en vano, el miedo no es más que ese sentimiento que le ha permitido al ser humano sobrevivir y hacer prevalecer a su especie a lo largo de la historia. Te pregunto, ¿cuál crees tú que es el motor que te impulsa o te paraliza a tomar decisiones? ¿Estás de acuerdo conmigo en que el miedo puede ser ese motor? Para algunos puede ser la búsqueda de la fortuna, la fama, el poder o el reconocimiento. Para otros, la necesidad de colaborar o ayudar a su comunidad. Déjame tus comentarios. Me gustaría que lo analicemos en un próximo video. Precisamente es en ese momento en el que nuestro miedo o temor por lo que pueda suceder nos hace reaccionar que se esclarece la incertidumbre como variable, permitiéndonos salir airosos de una situación y marcando la diferencia entre ser un líder o convertirnos en uno más que forma parte de un rebaño. No en vano de nuestras acciones es que saldrán los resultados que marcarán nuestro rol en esta vida y en la sociedad. De allí que también podamos prepararnos ante la incertidumbre, capacitándonos con las herramientas necesarias para tomar decisiones. Y para ello contamos con una larga lista de ejemplos y situaciones que nos pueden servir para dicha tarea. Sobre todo cuando no solo tenemos bajo nuestra responsabilidad la de salvaguardarnos como individuos, sino también que debemos guiar y proteger como padres la vida de nuestros hijos y algunos afrontamos el reto de guiar como gerentes el destino de una organización y con ello la estabilidad para las familias que de ella dependen. Por lo tanto un líder en tiempo de incertidumbre no solo tiene la oportunidad de brindar esperanza y compasión a otros, sino que también debe demostrar la fortaleza y el coraje necesario para sortear las vicisitudes, más allá de sus temores y sus miedos, intentando siempre tratar de ofrecer lo mejor de sí para obtener, en cualquiera de los casos, el mejor resultado posible. Gracias por quedarte hasta el final del video. Me gustaría mucho que me dejaras tus comentarios y opiniones para que podamos desarrollar tus ideas en futuras publicaciones. Por favor no te vayas sin dar un like y recomiéndame por favor. Suscríbete al canal. Mil gracias. Nos vemos en la próxima presentación. Chao. Chau.